Bueno, este día ha muerto la reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo del Reino Unido. Y en efecto, la reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña y una roca de estabilidad durante gran parte del siglo turbulento, murió hoy jueves después de 70 años en el trono y falleció a los 96. La reina Isabel II ha muerto en paz en Balmoral. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Esto lo indicó el sitio oficial de la monarquía. El castillo del Balmoral se encuentra en Escocia, es la residencia de verano de la monarca. Y es que temprano, este jueves, los médicos de la reina Isabel II informaron sobre su preocupación por la salud de su majestad. Según un comunicado del palacio de Buckingham, se informó que la reina estaría bajo supervisión médica mientras permanece cómoda y en Balmoral. Bueno, así decía el comunicado por la mañana. La familia real viajó rápidamente al castillo veraniego de Balmoral para estar con la reina. El príncipe Carlos, el heredero al trono, junto con su esposa Camila y su hermana la princesa Ana, estaban con la reina en el castillo de Balmoral, su residencia de verano en Escocia. Se dijo que otros miembros de la familia real, incluidos los hijos de Carlos, los príncipes William y Harry, estaban en camino. La reina Isabel II representó un vínculo importante con la generación casi desaparecida que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Fue la única monarca que la mayoría de los británicos han conocido y su nombre define una era, la era isabelina moderna. El impacto de su pérdida será enorme e impredecible, tanto para la nación como para la monarquía, una institución que ayudó a estabilizar y modernizar durante décadas de grandes cambios sociales y escándalos familiares. Con la muerte de la reina, su hijo Carlos, de 73 años, se convierte automáticamente en monarca, aunque es posible que la coronación no se lleve a cabo durante meses. No se sabe si elegirá llamarse Rey Carlos III o algún otro nombre. Recordando un poco de la reina Isabel II, ella nació el 21 de abril de 1926 en Londres, bajo el nombre de Princesa Isabel Alexandra María. Fue hija de Isabel Bowes, León del príncipe Alberto, duque de York, quien más tarde se convertiría en Rey Jorge VI, de acuerdo con información de la enciclopedia británica. Al momento de su nacimiento, la mayoría de la gente no sabía que algún día Isabel se convertiría en la reina de Gran Bretaña. De pequeña se le conocía como Lilibet, y pudo disfrutar la primera década de su vida con todos los privilegios de ser miembro de la realeza británica, sin las presiones de ser la heredera. Isabel pronto empezó a asumir otros deberes públicos. Fue nombrada coronel en jefe de la Guardia de Granaderos por su padre. Hizo su primera aparición pública inspeccionando las tropas en el año de 1942. También comenzó a acompañar a sus papás en visitas oficiales dentro de Gran Bretaña. Isabel II se convirtió en reina el 6 de febrero de 1952 y fue coronada el 2 de julio de 1953. En la madre del príncipe Carlos, heredero al trono, así como la abuela de los príncipes William y Harry. Descanse en paz, la reina Isabel II. Así las cosas.